Flor y Canto presenta en la población de Cualtarininga, Brasil país donde pasó el resto de su vida a partir de 1942 radicó en el poblado de San Agustín ocupó diversos e importantes cargos entre otros el de prior viceprovincial y asesor de la provincia docente, director de varios colegios y ecónomo al ser transferido en Sao Paulo se dedicó a la educación sin descuidar su labor pastoral se caracterizó por el amor hacia los más necesitados y enfermos en las bolsas de su hábito siempre llevaba algo para repartir a los niños imagen o caramelos les administraba la bendición fue director espiritual de la Asociación de la Caridad de Santa Rita de Casia desde 1961 hasta su muerte el cáncer que le aquejó en los últimos años de su vida nominó su amor al prójimo ni le hizo alejarse de su ministerio en vida se le declaró como apóstol de la caridad y fue beatificado en el 2005 por su santidad Benedicto XVI floricanto floricanto Amén.